Regresamos a Mable Auditorio. Entonces, para acotar un poco lo comentado en el bloque anterior, los efectos de este amparo es únicamente para que se dicte un nuevo auto de forma de prisión o en su defecto un auto de libertad, ¿por qué no decirlo? Puede ser, sí, puede ser. Dadas las inconsistencias advertidas dentro de la integración de la abrigación previa por la falta de motivación y fundamentación, pero también de la correcta valoración de las pruebas al momento de emitir el auto de forma de prisión. Y otro punto que no tocamos también en el bloque anterior, que es importante, se habla de que no existió un requisito de procedibilidad, que no existió la renuncia presentada, por ejemplo, por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Mucho se dijo a lo largo del desarrollo de la integración de la abrigación previa en contra de la maestra, que existía, que se estaba preparando la denuncia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todos nos quedamos con esa idea. Desconocemos, desde luego, el contenido del expediente, no sabemos si existe esa denuncia, pero si no existe es algo gravísimo porque hoy se manejan los medios de comunicación que una de las inconsistencias, aparte de la falta de motivación, de fundamentación, de acreditar cuál fue la participación de cada sujeto activo en la comisión de este delito, entre muchos otros puntos, pues no existe ese requisito de procedibilidad. Y ese requisito de procedibilidad lo haces desde la abrigación previa. No vas y lo haces dentro del auto de forma de prisión. Por eso comentábamos hace un momento, es un asunto que se trabajó a la antigüita y trabajar un asunto de esta naturaleza de la antigüita permite más gancha. En el nuevo sistema ya no, sin embargo, las observaciones que está haciendo el juzgado cuarto de distrito en materia penal son ya observaciones encaminadas con el nuevo sistema. Entonces, por eso hablábamos hace un momento que puede este asunto dar para ambos lados, para una libertad o para un nuevo auto de forma de prisión. No hay que perder de vista que cuando es detenida la maestra Elba Ester Gordillo fue precisamente, parece que fue un día después, de que fue aprobada la reforma educativa. Y en aquel tiempo quien se podía oponer a esa reforma educativa era precisamente Elba Ester, quien lideraba en aquel tiempo un sindicato de los más grandes de América Latina, que tiene más de un millón de gremiados. Entonces, no es que en este foro seamos mal pensados, insisto, pero no podrá ser algo premeditado para facilitar las cosas. Una vez que ya fue aprobada la reforma educativa, que ya fue votada por la Cámara de Diputados, por el Congreso de la Unión, por el Senado, que ya recorrió los estados de la República, que ya fue aprobada la mayoría. Que ya obtuvo las aprobaciones necesarias. Y ya únicamente se está trabajando en lo último de la reforma, que son las adecuaciones a los reglamentos, a las leyes secundarias locales, para ponerla a trabajar. ¿No será momento ya de que salga la maestra, que ya no estorbe? Pues bueno, yo creo que dejaría un mal sentido, un mal sabor de boca para muchos mexicanos. Durante largo tiempo y durante el tiempo que duró el proceso, se nos estuvo abrumando por parte de los medios de comunicación, pues que la maestra visitaba tiendas de gran lujo, que es su casa en San Diego, en Los Ángeles, y casas en el Distrito Federal, y una riqueza inconmensurable que muchos mexicanos jamás van a tener. ¿Cuál es su gasto? Enormes personales, enormes. Enormes con los dineros de los maestros, del sindicato. Entonces, pues también por otra parte, a lo mejor la falta de profesionalismo, de la Procuraduría General de la República, de no integrar debidamente esta averiguación. Si realmente ese era el fondo. Pero una querella. Si realmente era el fondo. Porque también, no queremos ser mal pensados, como usted bien lo dijo, porque tenían que dejar una puerta abierta para si se da una conciliación política. Y esta puerta, pues era precisamente eso, omitir uno de los requisitos, para que en su momento, pues por ahí pudiera ser la puerta de salida, y darle una salida cómoda, fácil. Darle opción a la negociación. Darle opción a la negociación. Y no perder de vista, que quien tenía la averiguación. Lo que los antiguos fiscales les decían a los abogados defensores, no te preocupes, tu averiguación va flojita. Eso significa, en términos coloquiales, que la averiguación iba más o menos integrada. Mal integrada. ¿Dónde lo habrá escuchado? ¿Dónde lo habremos escuchado? Entonces, la averiguación iría flojita, con fines de buscar una solución. Es decir, nada más ablandar el espíritu combativo de la profesora Elvester Gordillo, para que bajara la guardia. Pero bueno, mucha gente también se pregunta, ¿y por qué no hacen esto con los maestros que integran el otro sindicato, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Por qué, bueno, si ya le pudieron pegar a la líder del sindicato más grande, ¿por qué no le pegan a este grupo de maestros? Se dice que representan un 5%. O a los otros sindicatos que también están... Pero también dicen que Elvester Gordillo está atrás de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Mucha gente dice que está manejando como parte del sistema político de manipulación del magisterio. Y no debemos olvidar que solamente se da en algunos estados que son conflictivos. Oaxaca, Guerrero, el Estado de México. Y párenle de contar. Algunos maestros de Tabasco, me parece. Pero son pocos. Son pocos, la gran mayoría. Oaxaca, Guerrero y el Estado de México. Y eso ocasiona una serie de problemas. Entonces, bien pudiera decirse, bueno, tenemos un lado jurídico y un lado político. El lado político será parte de la estrategia de la Procuraduría General de la República. Y no debemos de olvidar que quien realizó la integración de la averiguación previa fue un ex procurador del Estado de México. Precisamente. Que trabajó con el presidente Peña Nieto. Es lo que le iba a preguntar. De apellido Paz-Paz. Y... El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es nada más y nada menos que el anterior procurador del Estado de México. De aquel asunto sonado de... De la niña Polet. De la niña Polet. Y entonces, pues bueno, volvemos. Otro fiasco. Este, si se pudiera decir... Siendo así, sí es creíble que se le haya olvidado presentar la querella por parte de la Secretaría. Pues si no encontraban un cuerpo adentro de una cama. Después de varios días. Después de varios días. Y que no debemos de dejar de olvidar que cuando existe un cuerpo... Se descompone. Se descompone y el olor es característico. Definitivamente. Y entraron peritos y entraron muchísimos... Sí. Mucha gente todavía no crece historia. Ajá. Pero pudiera decirse que si fuéramos ingenuos, pues bueno, pudiéramos decir que entonces la Procuraduría no hizo bien su trabajo. Porque eso es... La autoridad federal lo está diciendo. La autoridad federal lo está diciendo. La autoridad federal lo está diciendo. La Procuraduría no hizo su trabajo. Y eso trasciende al fondo. Y es lógico, porque para que te acusen, el Ministerio Público tiene que aportar su cúmulo probatorio. Pero debe de decir con qué pruebas te está acusando. ¿Cuáles son las pruebas que sirven para acusar? Tiene que haber una valoración previa por la autoridad investigadora. ¿Y cuál es tu participación, tu grado de participación en el delito? Sí, porque el agente del Ministerio Público tiene que valorar previamente todas las indagaciones, investigaciones, pesquisas, todo lo que puede integrar en materia aprobatoria para determinar si ejercita o no la acción penal. Puede en un momento dado el agente del Ministerio Público decir, a mí mismo no me satisface y yo no ejercito acción penal. Así es. Pero en este caso, si el agente del Ministerio Público está diciendo que ejercita acción penal y lo hace de una manera deficiente, bueno, pudiera ser, volvemos al caso de que actuamos de buena fe y no somos mal pensados, pero pudiera ser, efectivamente, que en nuestro sistema mexicano van de la mano el sistema jurídico y el sistema político. Y que ya hemos visto en muchas ocasiones que el sistema jurídico se supedita a ese sistema político y que las decisiones que toma nuestro sistema jurídico van supeditados o van determinadas por los intereses políticos de la clase dominante. Es increíble, sí, mira, que en un asunto de esa envergadura, de esa trascendencia, un asunto de Estado... Que están hablando de muchos, miles de millones de pesos, así se dice. Por supuesto. Se hable de que la investigación está... pues existen inconsistencias, existen imprecisiones, existen... Omisiones. No tiene... le falta consistencia jurídica. Bueno, no acredita ni lo más elemental que son circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión. Entonces, en un asunto de esa naturaleza, a veces, querido auditorio, da en qué pensar. Cuando se supone que son los mejores profesionales que tenemos, que es un fiscal especial, o sea, que hay gente... Lo mejor que tiene la PGR debe estar trabajando en un asunto de esta naturaleza. Y que si no se integra de manera adecuada, entonces, ¿cómo serán el común de los mortales, verdad? Estarán para llorar. Pero yo he visto que la gran mayoría, por ejemplo, de las averiguaciones de Procuraduría General de la República, muchas veces sí trascienden y se obtienen sentencias condenatorias. Y este es, como lo dijo el licenciado Martín Baca, y como lo comenta usted, maestro, este es un asunto de Estado. Y este asunto de Estado no se pudo haber dejado a la deriva cuestiones y consideraciones que son de elemental conocimiento jurídico. O sea, la falta del requisito de procedibilidad, pues es un requisito de entrada, de formación jurídica para cualquier agente del Ministerio Público. Pero había que dejar una puerta abierta, como dijo usted, el licenciado. O un portón con todo y control. O un portón con todo y control. Pero finalmente este portón a lo mejor lo descubrió antes el juez de distrito al analizar el juicio de amparo, al realizar este análisis exhaustivo, y encontró que estaba este portón que, pues bueno, no se había dado la oportunidad. Ahora, sería un golpe terrible, o es ya ahora un golpe terrible, para, pues, la investidura que tiene la Procuraduría General de la República. Vamos a esperar, normalmente un recurso de revisión de esta naturaleza, pues se tarda de dos a tres meses. Más o menos. Entonces vamos a tener resultados dentro de dos o tres meses, y vamos a saber si lo que nosotros ahorita aquí estamos especulando, porque estamos especulando. Ojalá no se equivoquemos. Y también el tiempo que se tarde nos va a dar una idea de cómo se va a manejar. Así es. Si es muy rápido, puede ser muy rápido. Desgraciadamente no tenemos ni el número de expediente, aunque sabemos el número del juzgado, y podríamos tratar de checarlo para ver si podemos obtener la versión pública de la resolución. Pero bueno, yo me imagino que esta no la van a subir. Sí, porque no tenemos físicamente la resolución en nuestras manos. Los elementos precisos. No sabemos sobre lo que se dice, sobre lo que dice la opinión pública, lo que dicen los medios, pero no la tenemos. La resolución de ese juzgado para ver efectivamente si es cierto lo que están planteando los medios de comunicación hasta el día de hoy. Sin embargo, en lo que sí estamos completamente de acuerdo es que, pues tal parece que el eslabón más débil del sistema de justicia en nuestro país sigue siendo lamentablemente la procuración de justicia. Sí. Yo no sé, si hiciéramos un ejercicio de todos aquellos asuntos penales, o si los asuntos penales que se han trabajado en México, llámese Fuero Común, Fuero Federal, tuvieran la suerte de llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los analizaran a la luz del asunto de Caro Quintero, a la luz del asunto de Florán Cacés, por ejemplo, pues yo creo que el 99% de los asuntos traen alguna inconsistencia, por mínima, por pequeña. Entonces se quedarían las cárceles vacías. Hay que fortalecer el sistema de procuración de justicia, hay que fortalecer el sistema de administración de justicia en nuestro país. Adoptamos un sistema nuevo, un sistema que no permite errores, un sistema que pondera el debido proceso, y la presunción de inocencia, entonces debemos de caminar a hacer bien las cosas. En este nuevo sistema vamos a encontrar unas cosas ahora muy relevantes. El hecho de que si un fiscal no está suficientemente preparado, como existe el principio de presunción de inocencia, el asunto se va a caer en la primera de cambio, y eso va a generar en el sentimiento de la gente una impunidad. Sí, aunque también hay que hacer la observación de que estamos importando sistemas que no son acordes a nuestra idiosincrasia. A nuestra cultura. A nuestra cultura, y que, por otra parte, lo estamos importando muchos, porque no estamos teniendo el elemento... Y primero nos importamos y luego nos ponemos a difundirlos, a prepararnos, a capacitarnos, a generar... Así es, y no estamos, además, lo estamos importando muchos porque no hay jurado aquí. Le están dejando todo otra vez al juez, lo cual va a crear nuevamente corrupción, va a crear imprecisiones, va a crear una serie de recursos ordinarios, extraordinarios, entonces... Pues hasta la habilidad histriónica de un buen abogado, que tenga buenos argumentos, buenos planteamientos, y que pueda generar un sentimiento hacia el juez, de tal forma en que lo convenza, y de esa forma... Un sentimiento de empatía y punto. Así es, distinguidos panelistas, se nos terminó el tiempo, es un tema muy interesante que da para más. Querido lector, yo lo invito a que siga Foro Potosino. En Foro Potosino construimos una mesa de debate y de reflexión sobre temas que a usted le interesan. Y como lo hemos venido mencionando, la mejor opinión la tiene usted. Lo invitamos, este espacio es suyo, a que se comunique con nosotros, a que exprese su opinión a través del correo foropotosino arrobaplanoinformativo.com. Nos despedimos, no sean antes de dar las gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.